El artículo doscientos ochenta y ocho A, esto lo comentamos con Rubén antes de la entrevista, dice lo siguiente, el que con propósito de provocar o mantenerse un estado de zozobra, alarma o terror en la población o un sector de ella cometiera actos que pudieran crear peligro para la vida, la salud o el patrimonio de las personas o encaminados a la destrucción o deterioro de edificios públicos o privados, vías y medias de comunicación o transporte o de conducción de fluidos o fuerzas motrices u otras análogas, valiéndose de medios capaces de provocar grandes estragos, grave perturbación de la tranquilidad pública o de afectar las relaciones internacionales o la seguridad del Estado será reprimido con penitenciaría no menor de quince años. La norma que acabamos de leer es, digamos, podría encausarse y darle la razón aliendo, digamos, el saliente jefe de la DINI, ¿no? De que todos estos actos vandálicos pueden ser calificados como terrorismo. ¿Qué reflexión harías sobre ese punto? Mira, René, digamos, si analizamos con demasiado ligereza y queremos ser muy simplistas en nuestro análisis, entonces cualquier protesta social donde se queme llantas, se bloquee carreteras e inclusive se afecte a la propiedad privada, podría ser, digamos, digamos, este, encausado o podría ser entendido, tipificado como terrorismo. Pero eso es un análisis demasiado simplista, demasiado básico, demasiado, este, digamos, este, hasta irresponsable. Eso sería si no estamos entendiendo las complejidades de la protesta social o de una crisis política como en el que estamos. Partamos, René, de ponernos de acuerdo en que yo he venido señalando desde algunos días atrás que no estamos frente a un conflicto social. Un conflicto social es aquel en donde, digamos, hay partes identificadas de ese conflicto donde tienen una de las partes o ambas partes, digamos, temas por discutir, temas por resolver, que tienen básicamente con agendas reivindicativas. Pero lo que estamos viendo ahora es, digamos, la prolongación de una crisis política o es el escalamiento de una crisis política que se ha convertido en un conflicto político abierto. Entonces, esa parte, esa definición, esa caracterización de lo que estamos viviendo ahora es fundamental porque si se entendiera de manera correcta, me da la impresión que no se tendría, digamos, no se tendría esa estrategia de estar mandando ministros a algunas regiones para que hagan el papelón y sean desairados por autoridades subnacionales o por supuestos interlocutores de este conflicto político. El problema que estamos viviendo en el Perú, René, pasa necesariamente por tomar decisiones políticas a nivel del Congreso, a nivel del Gobierno, porque lo que se está reclamando, partamos de ese 80% de la población que pedía antes del golpe de Estado de Castillo el que se vayan todos o el cierre del Congreso, esa misma población, esos mismos peruanos que decíamos que se vayan todos, están ahora exigiendo definiciones respecto a un adelanto de elecciones, definiciones respecto a una reforma política urgente.